pero bueno cada quien total de que ahora hay una sección aquí que nos vamos a empapar sobre alguna producción alguna telenovela que no estaba destinada a la protagonista que al finalmente vimos en pantalla o el protagonista en este caso resulta que ustedes recuerdan a ver quién recuerda descontrol en el chat hoy yo quiero romper récord de comentarios ahora descontrol en el chat recuerdan amores verdaderos como no pues si la acaban de pasar a la telenovela del 2012 con yañez con rulli y con erika buenfil no donde ella era bueno este es un refrito de amor en custodia no que viene desde argentina basado por una versión de azteca creo que también en colombia tuvieron su propia versión bueno total de que aquí la protagonista por supuesto pues fue erika buenfil nuestra reina del tic tac del tic tac pues resulta este mira aquí dicen que sí que su novela preferida que obvio que por los memes que etcétera pues resulta que yo les voy a decir que esta telenovela no la iba a protagonizar erika buenfil y no es esta información que siempre supimos que hubo un casting no donde estuvo maribel guardia donde hasta lo televisaron el casting estuvo erika en ese casting pues no iba a haber casting porque la protagonista era una y estaba asegurada pero hubo una mano amiga que nunca falla que metió ahí para que no fuera ella y que fuera erika ajá bueno bueno no tanto no era tanto para meter a erika era como no ella y vamos a ver quién no me gusta esta que va y quién era quieres saber laura flores laura flores laura flores me vengo enterando que ella era la protagonista para amores verdaderos y quién no las tumbó pues resulta que ella venía de hacer un refugio para el amor que hicieron acá en chihuahua ajá novela despertina sí y entonces como había hecho esa novela pues alguien dijo no 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 va no va y entonces hicieron casting y finalmente se quedó el cabo en fin pero cuál fue la mano bueno no creo que muy amiga verdad la mano que menciona la mano que me hace la cuna la mano que imagínate otra sería la historia de laurita flores pues sí porque además bueno laura flores la verdad sí me parece que encajaba completamente en el perfil del personaje no una mujer adinerada y pudiente también si las dos quedaban no erika lo hizo fabuloso en la verdad a mí me gustó mucho erika este creo que fue un gran acierto creo que maribel guardia hubiera sido un gran error pero pero erika sí genial o sea erika muy bien pero era laura flores pero quien fue la mano amiga vino hay no podemos no lo vas a decir bueno pues de eso no sube que traías todo el mito no 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 oye mis fuentes me cuentan muchas cosas pero no llegó ese en el pecado pero no pues mi fuente me dijo que era laura flowers quien era la protagonista de amores verdaderos que hubiera pasado a ver a ustedes les hubiera gustado que fuera laura o les os les encanta que haya sido el cabo en fin a ver digan pues mira pisa pisa dice que fue una versión pirata de amor en custodia dice lidia fm yo evito evito ver trabajos de eduardo yañez para mí no es buen actor el mi rodríguez siempre los veo grabados y hoy me tocó en vivo gracias gracias